En el arco dejo conozco a mi novia, de los orimanes del disco se gobiando, adiós y hasta mañana, con esta se ve de corta, del piso de pecao, de una por ella se unjo en cansao, en el arco dejo conozco a mi novia. A muchos profesionales de hostelería de Segovia compartir uno de los ritos más admirados de toda la gastronomía española. ¡Suscríbete al canal! ¡Nacio, no llores ni nos regañes! Con algo que para muchos todavía dudan, que es la mani... restaurantes y asadores... ¡Muy gorda, eh! ...cándidos, los tienes que decir a ti, Juan, qué señor, antes de empezar... ...los ofrezco en el día, el arrojuego de un corazón que late en este mesón alegre, con el cantar, que brindo también de él. A la usanza de Castilla, buen jarri, tosca, vacilla, buen llantar, libio, amor. Y ahora sí, ¡vamos todos! ¡Vamos! ¡Por el Castilla y Segovia, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!